Hemos tenido, y como lo ha informado el Intendente y el Ministro, una buena reunión del Comité, junto también con conexiones con el Comité a nivel nacional, con el subsecretario Villa, varias cosas que dicen relación con vivienda y en la región. Lo primero, reiterar lo que se ha señalado, la primera preocupación son las personas, y por lo tanto en los temas de vivienda y las personas afectadas vamos a llegar rápidamente con ayuda. Ahora, afortunadamente no es de magnitud, pero evidentemente hay grupos de familias que fueron afectadas. En la comuna de Puerto Montt, en el barrio, en el sector de Rayén, hay producto de mala evacuación de aguas lluvias, se inundaron las viviendas y vamos con más de 80 centímetros, y por lo tanto están afectadas, y ahí vamos a trabajar rápidamente, de hecho las vamos a visitar ahora en lo inmediato, para poder trabajar con ayuda, vamos a hacer una evaluación rápida y poder llegar con una ayuda inmediata de bancos de materiales que les permita reponer sus viviendas con prontitud. El resto, en torno a 64, 65 hoy día, porque esto puede variar, están en la localidad, en la comunidad, en Hualaigüe, ahí hay un desborde del río, río Blanco, y por lo tanto eso produjo inundaciones, lo mismo en Chonchi, el río Pinda, que también trajo como consecuencia que hubiese una vivienda hasta el minuto, vamos a estar en Chonchi mañana y por lo tanto lo vamos a poder apreciar, una sola vivienda afectada, y en Chaitén también viviendas afectadas en torno a una o dos. ¿Cuáles van a ser las medidas? Miren, en lo inmediato poder evaluar junto con la Serenía y el Servio y poder otorgar los subsidios que se llaman banco de materiales, que es una ayuda de recursos específicos y concretos para que las familias puedan, de acuerdo al catastro y a la evaluación que se hace de la vivienda, poder iniciar una reparación con asistencia técnica. Si nosotros llegamos a la conclusión que la vivienda es inhabitable, que hay que partir de cero, bueno, ahí se entrega un subsidio distinto que permite la reconstrucción de la vivienda, pero creemos, por lo que hemos visto hasta el minuto, que no va a ser necesario, sino que vamos a llegar a la etapa de banco de materiales, pero todo eso puede ir en evaluación. La idea... ¿Qué pasó, por ejemplo, en Villarra, y en funcionamiento del sistema alcantarillado? ¿Qué información hay? Lo que tenemos, y vamos a visitar en un rato más, es que hubo una mala evocación de las aguas lluvias, y por lo tanto se fue juntando agua en torno a un caudal importante de 80 centímetros o más, nos decía la gobernadora, vamos a estar ahí en un rato más, y las casas se inundaron, era evidente, y por lo tanto lo que queremos es, primero, a que el agua, ya que no está lloviendo, disminuya la cantidad de agua que está reunida, y evidentemente el paso siguiente es ayudar a las familias con los recursos necesarios para poder ir en reparación de esas viviendas. Gracias.